muy buenas amigos bienvenidos de nueva yalki games bienvenidos a un resumen de un torneo eliminatorio para fut champions en el cual comenzamos ganando 3 a 2 en octavos de final 2 a 1 en cuartos de final 2 a 3 en semifinales y llegamos a la final contra este equipo que veis en pantalla tenía a musa a la de jesús de pai canté fernandinho una liga inglesa pues bastante bastante apañada aquí veíamos cómo comenzaba el partido la jugada guarrilla y ese gol de polla que me marca un gol que se venía bastante temprano pero yo veía que podíamos ganarle a este jugador porque estábamos entrando muy bien con paredes estamos teniendo ocasiones aquí vais a ver una de fernandillo fernandillo que pasa rozando y este hombre pues sólo buscaba la velocidad por banda pero esa vez no iba a ser amigo aquí jugada con memphis de pai que mirar como salta madre mía la pone atrás y otra vez fernandinho y niñolet que nos hace una parada bestial estábamos teniendo muchas ocasiones pero mirar aquí lo que pasa amigos mirar lo que pasa hace la estatua nuestro portero foster que haces por favor que haces le estaba dando para que saliera y no salía se quedó en la portería macho y 2 a 0 2 a 0 en el marcador y la final estaba muy complicada pero nosotros seguimos intentarlo seguimos intentando lo teníamos muy buen juego mirar aquí esta jugada de saco de portería y por fin por fin a les marcaba el 2 a 1 estábamos jugando muy bien entrábamos con paredes teníamos muchas ocasiones sólo nos faltaba marcar y en el minuto 60 por fin de la segunda parte marcamos nuestro primer gol y aquí íbamos a tener ya casi el partido en nuestras manos porque sabio mané mirar ahí lo que hace y ponían el 2 a 2 remontada que teníamos en nuestras manos minuto 64 y ya nos poníamos 2 a 2 por fin los balones estaban entrando por fin teníamos un poquitín un poquitín un poquitín de suerte aquí otra jugadita en la que estamos a punto de marcar el 2 a 3 en el minuto 90 y nos íbamos a la prórroga comenzaba y otra vez fernandinho tirando al palo menudo trallazo que tirábamos ahí seguíamos atacando con paredes con nuestro juego muy muy bueno entre líneas y minolet de nuevo por favor no le nos hacía otra parada córner en esa misma jugada la rematada y forma que hacía el 2 a 3 madre mía minuto 108 estábamos a punto de hacer la remontada estábamos a puntito que daba nada para que terminase el partido pero vuelve con su jugadita el pesadillas este y pase atrás en el minuto 116 nos marca el 3 a 3 madre mía sólo sabía hacer eso tío correr por la banda y pase atrás y llegamos a la tanda de penaltis donde esto es una lotería comenzaba marcando el rival ahí estábamos nosotros golazo o lazo de penaltis y señor vamos foster para lo por favor toma primera parada de foster se puede venir se podía venir que nos venía la presión encima tirábamos y parada parada de miñolet parada de miñolet otro penalti ese penalti tenía que teníamos que haberlo para otro y nos habíamos tirado muy muy bien ahí está ahí está el fallo definitivo con este con este penalti fallido nos íbamos a ir a la caca ahora nos hace el penalti de panenca madre mía la final se nos iba a ir de las manos este gol me iba a servir para nada porque ahí está cante nos marcaba el gol definitivo perdíamos otra final otra final perdida macho cuando ganaremos un torneo de estos la suerte que tenemos está siendo muy 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 mala pero que le vamos a hacer esto es así habrá que seguir intentando amigos así que nos vemos en otro vídeo adiós ahora de wey ahora de wey sí